¡Suscríbete al canal! Al parecer Miguel se volvió a salir Estábamos grabando Miguel Landaeta Que se puso de nombre en el Roblox Mineswear Kelvin Que se puso KelvinJCN Y yo, Brian, que me puse Brass & Gaines BJ Esperemos un momento más Que entre Miguel Y le damos duro con la grabación En este video Intentamos jugar varios juegos De los cuales destacan Squid Game No se pudo hacer Ya que era mucha gente Y el servidor estaba un poquito colapsado Y me iba mal a mí Me iba mal debido al internet Después intentamos desastres naturales O disaster natural No se logró Ya que muchos se quedaban pegados No podían Optamos por jugar a lo último Granny Y esto fue lo que pasó Y esta vez estamos los tres jugadores Aquí podemos ver a Miguel Landaeta Mineswear A Kelvin Kelvin José Y a Brass & Gaines O sea El papi rico que está aquí Y a una que se acaba de unir Que no sabemos ni quién es Me tocó a mí ser la vieja ladillosa Soy la vieja ladillosa Corran, no tendré piedad Soy la vieja ladillosa Ahí está Mineswear ¡Ay, compadre! Ya pecó ¡Ya pecó! Te ha pecó Hola Mira, muévete Ven, lo voy a dejar de ir tranquilo Porque si no tengo un médico Por eso lo voy a dejar tranquilo Pero después voy a recorrer ¡Ay, tengo! Lo hice cachetadas ¡Hola, Kelvin! ¿Cómo te quedamos, mi hermano? ¿Por qué estás roto? ¿Por qué estás roto? Hola, Kelvin Coño Me cerró la cuenta Minesworth ¿Qué está pasando contigo? Guapá, listo ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Para tu casa Si, nadie te ve Nadie te ve Nadie te ve Nadie te ve ahí escondido ¿Qué está pasando contigo? Guapá Para tu casa Nadie te ve Le gano a la vieja Señor, ¿qué pasó aquí? No, valió verga, no estás viendo ¿Qué? Aradillosa, le gano a la vieja, aradillosa Les gané Egma Por allá está una jugadora Que se llama Egma Amiga, Egma Venga, se paga Que la vieja la diosa Se la va a comer Kelvin no podrá salvarte Dersa, amigo Siento Guapá Muere Lo siento Cero víctimas Ayuda Ayuda Bueno Veamos Aquí en más A Egma Me falta Egma Vayamos por ella No sé dónde poner las trampas No sé dónde Caramba Pongo las trampas Porque quisiera ponerle una aquí Para que no pudieras escapar Pero no me dice los controles Se tiró Quedan dos Que no Un oso Lo tenemos Lo tenemos ¿Cómo caramba estoy peleando contra un oso? ¿Y la tipa que estaba ahí? ¿Qué jugada fue esa? No me digas que se teletransportó o algo Soy la vieja Soy la vieja Pero vente pues Este es el salvaje ¿Para qué quieres un tubo? Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Compadre Ve, se cayó Se cayó Se cayó Es cierto ¿Te gusta el pepino? Papá Hay otro más Eso Un robot Ven acá, robot Voy a por ti Voy a por ti, robot Voy a por ti, robot Voy a por ti, robot Lo siento, robot ¡Ya vayó, madres! ¡Métele! ¡Métele, copá! ¡Métele! O ya le metí Ah, sí, ya le metí Está haciendo Está haciendo Está haciendo sus necesidades Ahí Y le metieron a la puerta ¡Veja la puerta abierta! No, que tampoco te quiera ver No, que tampoco te quiera ver No, pero gané Gané Sí, la vieja Gané 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 Miren esta vieja Súper sensual A HD Ve esos brazos Ve esos brazos Dios Esta noche Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Otra más Por favor Ya termino Sagrada Biblia Ok, Mari Yo tengo una tía que se llama Mari ¡Ay! Me jugué Déjame puerta Déjame Déjame mi brazo Súper Trachuculento Déjame Gracias Interesante No se ha percatado que estoy aquí ¡Qué vas a salir! Iba a decir una palabra brota Ya, deja de decir palabra brota ¡Muérete! ¡Muérete! Mi mano es súper ultra sensual Te va a matar ¿Viste? Viste, no puede salir No puede salir, Mari No, mira La puerta está cerrada No se puede No se puede Ni yo misma puedo salir ¡Va más! ¡Gané! ¡Únete! ¡Únete! ¡Ah! Kelby también se salió Quedé yo solo Quedé yo solo Mis suscriptores me abandonaron Me dejaron solo Me siento tan solito Bueno A matar gente ¡Kelby unete! ¡Bien! ¡Sí! 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 Somos los que nos busca la vieja Así que primera persona Se me había caído ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Puta vieja que tiene un hacha! ¡Se sepa de aquí! ¡Eso es un gacha! ¡Gacha! Soy Granny ¡Ah! ¡Es Granny! ¡No! ¡Yo no tuve piedad con él! ¡Yo no tuve piedad con él! ¡Yo no tuve piedad con él! ¡Ah no! ¡No eres Granny! ¡No eres Granny! ¡No me asusten! ¡No eres Granny! ¡Kelby! ¡Vente pana! ¿Cómo pegó? ¡No sé! ¡Vano! ¡Tú no eres Granny! ¡Tú no eres Granny! ¡Tú no eres Granny! No puedo activar el chat En fin ¡Chau! ¡Agarra eso! ¡Agarra eso! ¿Qué me pasó? ¿Y la vieja? ¿Y Granny? Tengo miedo ¡Agarra eso! ¡Tú no eres Granny! ¡No eres Granny! ¡A mí no me ha... ¡Ay! ¡Ay! ¡Bruto! ¡Me voy a matar! En ese momento ¡Cel sintió el verdadero... ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí! ¡No! ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¡Caray! ¡De su... ¡Ah! ¡Ponetante! ¡Es tan bueno! ¡E... ¡No! ¡Viene detrás de mí! ¡No! ¡Ahora sí me dices ayuda! ¡Verdad! ¡Ahora sí! ¡Que te estás muriendo! ¡Pides ayuda! ¡Te dirán ellos! ¡Ahora sí que te estás muriendo! ¡Pides ayuda! ¡Aguien! ¡Aguien! Vieron, vieron eso, eso señor, ya En las malas ¿Por qué? ¿Por qué? Me murí Ey, ¿y tú? Se desconectó otra vez Bueno, que ellos solos Ay, pinche vieja Queda un tipo aquí, queda un tipo aquí Vamos, vamos, vamos tipo Vamos, vamos que tú puedes Vamos, vamos No, mano No, mano Que alguien se unió Tiene un taladro Este bicho va a taladrar No, 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 espera, que es que espera No, no Se me ha ido el wifi A todos A todos empezando Bueno amigos, de una vez les digo Tengo un grupo en Telegram Donde anuncio Qué juegos voy a jugar Y por si se quieren unir a jugar conmigo Me gustaría que me agregaran Yo los agrego al grupo Y así todos estamos pendientes De qué juego jugaré Y si quieren jugar conmigo Y salir saludados en el próximo video Estamos listos Listo Espérate Ay Gente Au Correteando A la vieja Únete para que lo voy a hacer en HD Ah, listo Ya se unió Estamos todos listos A jugar Ok Kelvin Estás de nuevo conmigo Vieron Los suscriptores son fieles Bueno Él Amigos como les he dicho Tengo un grupo en Telegram Si les gusta este video Y quieren jugar conmigo en algún momento Vayan a mi Tele Vayan Búsquenme Agréguenme a Telegram Y nos estaremos viendo En el siguiente video Para jugar Ok Todos A darle A darle No dejen que la vieja nos mate Pónganlo en primera persona Ahí va Kelvin Nuestro amigazo Vamos a abrir por aquí Los baños No, nos vamos a encerrar Y la vieja nos va a matar No sé dónde está la vieja ¿Dónde chorizo? Está la vieja Ya la vi 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 Tengo una llave roja ¿Cómo la tiro? ¿Cómo la tiro? Quiero tirarle la llave a la vieja Kelvin Kelvin No te mueras de primero La vieja aún está despertando Déjala Yo que tú la dejo Yo que tú la dejo Sí, yo sé que allá está Granny Que corras y no la veas Mientras más la veas Te matará Un jarrón ¡Ay! Lo tiré Ah, en segundo clic lo tiras Genial Necesito la sierra Necesito la taladradora Quiero Quiero salvarme de Granny Taladrando cosas Taladrando cosas Listo, listo ¿Qué? ¡Me la quito! Dame mi taladro Dame mi taladro Bueno, tú quédate con el taladro Pues Ah, bueno ¿Quién se queda con el taladro? Yo me quedo con el taladro A taladrar cosas Granny Voy a taladrar a la tostapota No, no se puede ¡Ya me escuchó! Tira el taladro Tira el taladro Tira el taladro Y corre ¿Y Granny? ¡Y Granny venía por ahí! La lograba burlar Venía por ahí Ahorita nos agarra por aquí Y dato y todo de gafo Kelvin ¿A dónde vas? ¡Kelving ahí está Granny! Vente por aquí, pana Vente No nos hace falta que nos maten ¡Panita, pásale! ¡Corre, corre, corre! ¡Me están persiguiendo! ¡Me siguen! No, no No cierren la puerta No seas gafa ¿Viene Granny? No, no Dejó de venir Dejó de venir por aquí Mira, Kelvin ¡Kelving! ¡Kelving! ¡Capaz que te agarre por ahí! ¡Huegón! ¡Corre y no la veas aquí! ¡Ábranle las puertas! No dejen a amigos atrás No sé quién es ella Pero ábrele No la dejes atrás ¡Vente! ¡Deja de cerrar la puerta! Yo voy por aquí Tranquilito A mí nadie me ve Yo soy en la sombra Y no No está por ahí No está por ahí No está por ahí Quédate quieto No está No está Por ahora Todo genial Todo genial Todo correcto Todo fino Madre mía Que me la llego a encontrar Voy a pegar la carrera Del siglo Bueno Aquí no se puede correr Como si tú veas a un engendro Y lo que vas a hacer es caminar ¿Será que la vieja se salió? ¿O qué pedo? ¡Conseguí un martillo! ¡Conseguí un martillo! Puse martillo en la cabeza Y me lo bloqueó Como si fuera una grosería Ese le ruido a la vía Me madrió la abuela ¡No! 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 ¿Dónde estás? Yo te vi correr por aquí ¿Dónde estás, compadre? ¡No! 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 ¡Corre! 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 Me vio la abuela Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas ¿Vieron? Así se hacen los amiguitos Así, así Cuando los maten, revívenlos ¡Ay! Me vio la vieja Me vio Te salvé, bro Así se, así se hace Salvando a tus amiguitos Vamos, que le sobrevivo a la vieja Y Kelvin también, Kelvin, Kelvin no se queda atrás No, me voy a quedar con él por si ya las lo madrean de nuevo ¿Por qué esa puerta estaba abierta? No me digas que Kelvin volvió a morir No, por favor, no No Se me volvió a ir al wifi Concha de pana Ya veo Ah Fue a Miguel que se le volvió a ir al wifi Bueno, después haremos Después haremos una partida con él En contra Strike Uf Uf, papaita la vieja Uf, papaita la vieja Uf, papaita la vieja Vengo corriendo a la vieja Vamos, vamos, vamos ¡Ay! 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 ¿Por qué estás subiendo? ¡Por qué estás subiendo? Está ahí vivo Ah, te atrapó Ayuda Me voy a morir Me voy a morir Vieja, quítate, deja de custodiarme Solo quedas tú ¿Cómo que solo quedas yo? No, vieja, no, no, no Entra, una partida más y listo Ok, una partida más Esta será la última partida Ok A darle con todo pues Elíjime a mí Elíjime a mí como abuelita Elíjime a mí como abuelita Quiero ser la abuela despixelada esta Vamos, vamos Que me diga a mí Koki y Playfan 2 Te odio No me quieres Te has dado abuelo Bueno amigos A darle porque Este es el tipo que me está evitando ahorita Que lo matara Vete, vete, vete No te quiero Vete, vete al carajo No querías que te matara Para la final te mate No sé dónde está la vieja Pero tampoco me la quiero encontrar Por eso ando buscando lugares Para escaparme Cuando venga Por ahí Ok No, es muy obvio Que cuando me escondo Creo que Creo que vi un pixel de la vieja Viene aquí uno agachado Ahí viene la vieja Kelvin hermano mío Vente para acá Que ahí viene la vieja Llave roja No me interesa No me interesa No mentiras Vamos a tratar de salir Vente, vente, vente Vente que tú y yo Tú y yo Podemos salir Tú y yo Nos proponemos a salir Tú y yo Proponemos a salir Tengo la llave roja Que desaparece A veces Ahí viene la vieja ¿Qué me pasó? Me caí ¿Qué? ¿Qué? Me había caído Por gafo Hay que ir para allá Y escapar Hermano Ahí no hay lugar de escape Y creo que menos para acá Si hay, 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 si hay Dejo la llave aquí Y me expiro por aquí Vieja Cafa Kelvin, ahí viene Kelvin Viene conmigo Yo dejé esa llave roja ahí Así que me quedaré un momento esperando Kelvin Tu retrocede ahí No me cierres la puerta Condenado Ok, volveré Estoy ¿Qué pasó? Se salió la vieja de juego Logramos ganar Hombre, a veces soy una cosa Bueno amigos Eso ha sido todo por el día de hoy Hemos jugado Granny en Roblox Estábamos jugando con nuestros suscriptores Lamentablemente Miguel Tuvo problemas con el internet Y no pudo asistir con nosotros Murió la primera vez que lo maté Pero hasta ahí Se le fue varias veces el internet Lamentablemente Un pequeño reconocimiento A todos los que participaron En este video Este pequeño reconocimiento Va En honor A Miguel Landaeta Que quiso participar con nosotros A Kelvin José O creo que así se dice Si mal no me equivoco Sobre todo A Kelvin ¿Por qué sobre todo A Kelvin Felicito más Que a todos los demás? Bueno A Kelvin y a Miguel Ambos han sido demasiado buenos Conmigo como suscriptores Me han apoyado En todo Y sinceramente Pongo a Kelvin Porque Kelvin me puso Este mensaje El cual Me gustó mucho Y quise hacerle este reconocimiento En este video Gracias a que lo invité a jugar con nosotros Fue para esto Para darle su reconocimiento El mensaje dice así Muchas gracias por verme como uno de tus amigos Igual siempre te seguiré apoyando Y espero verte en un futuro En lo más alto de YouTube Sinceramente Me gusta Crear contenido Me gusta mi canal Pero me encantan Mis suscriptores En el modo Que son demasiado amables conmigo Y yo quiero devolverles Todo ese amor Diciéndole muchísimas gracias Por haber participado con nosotros A mi amigo Kelvin Hermano Muchísimas gracias Te es y seguirá siendo mi amigo Y a mi compañero Miguel Landaeta Otro grande más Siempre me ha apoyado Y me ha guiado Por un buen camino Le he dicho Que me deprivo un poco Porque hay veces Donde mis videos Tienen un poco de hate Y entonces no me agrada mucho Porque esos comentarios Me los toman muy a pecho Pero siempre me ha apoyado En todo Amigo Los dos Son unos grandes Espero siempre tenerlos Como amigo Mi compañero Semair No pudo participar En este video Debido a sus problemas Con el internet El no tiene internet Desde hace tiempo El usa Es los datos Entonces Él crea pequeñas animaciones Las cuales me la pasa Y yo las subo a YouTube Esa es su colaboración Y ahora me está creando Algunas de las miniaturas De mis videos Espero que mis contenidos Les agrade Sea de mucho agrado Y los invito a todos A mi Telegram A nuestro grupo de Telegram Nuestra familia Y sin más que decir Tengan un feliz Y bendecido día Gracias Miguel Por haber querido Participar con nosotros Pero lamentablemente El internet no te dejó Y no pudiste Gracias Kelvin Por ante todo problema Con el internet Volver y volver Y volver Gracias por haber participado Y gracias por ser uno En el momento De inspirarme Y ayudarme Muchísimas gracias Si les quiere Y nos veremos dentro de pronto Con un nuevo video Para el canal ¡Gracias por ver el video!